¡Suscríbete al canal! Por lo cual podrías llamarlo una sala de contención. Pero cuando no estoy cerca para darle atención, quería que tuviera un amigo cerca y no se quedara todo triste y solito. Así que en octubre de 2019 compré a Tofu. Y no puede ser, me acabo de dar cuenta de que pasó mucho más tiempo del que creía. ¡Tofu, creí que aún eras mi bebé! Ella definitivamente no es tan popular como Ari. Pero hablaremos de ella hoy. Estaba muy nerviosa cuando llegó Tofu por primera vez porque obviamente no había llevado otra mascota antes, así que era muy importante para mí que ella y Ari se llevaran bien. Las aves suelen ser bastante especiales y algunas se odian por ninguna razón en especial. Algún drama de pollos, no lo sé. Estaba preocupada de que protagonizaran chicas pesadas y tuviera dos aves individualistas. Lo que duplicaba el problema original. Pasé por el proceso típico que se supone que debes hacer para presentarlos, mantenerlos en áreas separadas un tiempo sin que se puedan ver, ponerlos juntos en pequeñas dosis, y de repente un día ya eran mejores amigos. El plan B de tener cuatro aves ya no hacía falta, así que genial, todo fue según el plan. Tengo dos aves que no necesitan mi compañía, y seguramente nada malo pasará con dos animales muy amistosos sin supervisión. Pasaron tres pacíficos años siendo amiguitos hasta que en la primavera pasada todo salió mal. ¿Cómo pudo pasar? Entré a la habitación para darle su desayuno de costumbre y en el tocador encuentro... tres pequeños huevitos. Oh... Y por cierto, cuando digo huevitos, no tienen idea de lo pequeñitos que pueden ser los huevos de ave. Estas cosas son como centavos. Y ustedes podrían pensar... Jaden, ¿por qué esto es malo? Jaden, es el regalo de la vida, es como un maravilloso milagro. Oh sí, claro, pero en realidad, no. Primero que nada, no quiero más aves. En especial frágiles recién nacidos. ¿Recuerdan que me preocupaba tener cuatro aves en caso de que Aritofu no se llevaran bien? Estoy experimentando el mismo dilema otra vez. Dos aves son suficientes. Especialmente porque uno se ha dedicado a ser un bastardo de tiempo completo. Cualquiera que tenga una mascota choki como este entiende que su energía equivale a tres mascotas delincuentes. Ya es mucho que manejar al mismo tiempo y si mi plato se llena un poquito más, desbloquearé el alcoholismo. En segundo lugar, es un problema que debo manejar lo antes posible. No puedo decir... Oh, lo dejaré para mañana. No, procrastinar solo nos llevará a una inminente eclosión. No, al 100%, pero cabe la posibilidad. Lo que me lleva a hacer énfasis en lo primero que dije. No quiero más aves. Enseguida me pregunté, ¿cómo es que pasó? He estado impidiendo que pongan huevitos durante mucho tiempo. ¿Qué cambió? A diferencia de los gatos y perros, las aves no se pueden capar. Al menos, no es fácil. Podrías darles inyecciones hormonales al mes y otras cosas, pero es muy complicado y es mejor mantener un ambiente que no sea apto para el apareamiento y la anidación de las aves. Y no pongan huevos. Hay algunas cosas que puedes hacer para prevenirlo, pero básicamente no les permitas hacer un nido. Si encuentran aunque sea un pequeño espacio apto, se empondrán hormonales y spawnearán huevos. No hay nido, no hay hormonas, no hay problema. Miré la habitación y estaba muy confundida. Todo lo que tenían eran jaulas, troncos y un cajón que compré para guardar sus cosas. Y los huevos estaban justo sobre la cajonera. Este ni siquiera es un lugar seguro para ellos. Uno incluso se había caído y quebrado en el suelo. Tofu, no tienes el más mínimo instinto maternal. Después de chismear un poco, quita el cajón de la pared para darme cuenta de que... Oh por Dios. Estas aves han estado escarbando en el fondo del cajón como si fueran el chapo. De alguna manera, Tofu y Ari escurrieron sus cuerpos entre el cajón y la pared y comenzaron a masticar la madera detrás para poder acceder dentro del cajón. Destruyendo literalmente como los nematodos de Bob Esponja. Oh, ustedes debieron haber visto cuánto hace Rin. Bueno, aquí hay una foto, pero no le hace justicia. Era un sitio de construcción olor a Home Depot. De repente tuvo sentido que usaran la cómoda como nido secreto. Cada que entraba en la habitación ellos se ponían así como... Oh mami, vamos semillas, nada raro está pasando aquí. Me iba y ¡boom! Directo al nido prohibido como adolescentes hormonales. Criminales. Estoy conectando los puntos de cómo llegamos hasta aquí. Ni siquiera... Ni siquiera sé cuál de estos dos pollos puso los huevos aquí en primer lugar. Cuando compré Tofu me aseguré de que fuera una hembra. Una damita. Porque hablé con una de mis amigas experta en aves cuando consideraba comprar otra y ella me recomendó comprar una hembra porque habría más chance de que se llevara bien con Ari a diferencia de un macho. Así que Tofu ha sido analizada y certificada como una niña. Sin embargo, hace años que tengo a Ari y nunca le hice a él... O ella... Un análisis. El género de los conuros solo se puede comprobar con un análisis de ADN. Y hasta el momento no había una razón específica por la cual hacerle uno. Así que... No se lo hice. Solo lo llamé mi pequeño hombrecito por la forma en que interactuaba y se comportaba. Porque parecía desagradablemente masculino. Pero siempre fue más un presentimiento que otra cosa. Ahora me enfrento a la posibilidad de que el macho que he criado durante 7 largos años podría haber sido hembra todo este tiempo y sea la madre de estos confusos huevitos sorpresa. Porque sí, las aves no necesitan aparearse para poner huevos. Por ejemplo, las gallinas simplemente dan huevos en el gallinero sin necesidad de un gallo. Solo, boom, huevo. Así es, una chica puede poner huevos ya sea que tú o los machos quieran o no. Bajo esta circunstancia, Sari posiblemente es una niña. Lo cual me está volando la cabeza. Excepto que di un pequeño vistazo a sus agujeros traseros de pollo y conseguí una respuesta rápida. Definitivamente fue tofu. Sí, no sabes a lo que me refiero. En realidad, poner 3 huevos del tamaño de la mitad de tu cuerpo produce cambios en él. Como sea, enseguida hice una cita en el veterinario para tofu porque producir huevos puede descalcificar y afectar la salud general de las aves. Así que quería asegurarme de que ella estuviera bien. El veterinario la examinó, dijo que se veía bien, que actuaba bien y que me daría vitaminas porque aún tenía huevos dentro. Tofu, ¿tienes alguna sorpresa más? Tenemos que limitar estas experiencias al mínimo posible. Estas visitas al veterinario no son baratas. No podemos permitir que sea rutinario. No es un secreto que poner huevos puede ser un riesgo para las aves. Estos se podrían atascar y el ave muere. Y para ser honesta, no quiero que pase. Así que cada huevito era una dosis extra de estrés y ansiedad para mí. ¡Hurra! El veterinario me dijo que su especie normalmente pone huevos cada dos días. Así que cada vez que pase un tiempo sin poner ninguno, puedo regresar y hacerle otra revisión para asegurarnos de que esté bien. Así que dejé pasar el tiempo y en total tofu terminó poniendo... ¡Ocho! ¡Malditos huevos! No se supone que deba poner tantos. Normalmente los conuros ponen entre cuatro o cinco. Así que en realidad puso huevos como si fuera dos aves. No... No tengo idea de qué hacer. Pero por lo menos terminó, así que podemos pasar al segundo capítulo del libro. Plan de qué hacer cuando tus aves ponen huevos sin permiso. Tengo que cambiar los huevos por unos falsos. Si simplemente se los quito, ella se pondrá en plan... ¿Qué demonios? ¡Mis huevos! ¡Viejo! ¡Acabo de ponerlos! Y biológicamente se programará para reemplazarlos. Afortunadamente mis amigos Jordan y Kelsey tenían algunos huevos falsos de conuro. Porque casualmente su ave puso huevos seis meses antes que tofu. Por lo que ya pasaron por esto y definitivamente me estaban brindando soporte mental. Me dejaron los huevos falsos, los cambié y perfecto. Ahora tofu trata de ser madre de ocho bolas de plástico. Después de una semana sin eclosionar, ella lo olvidará y seguirá con su comportamiento normal. Fue un atraco exitoso. Robé los huevos justo en sus picos y ni siquiera lo llegaron a notar. Creo que se darán cuenta de que, aunque los huevos de tofu no eclosionen, aún estoy en posición de un huevo extraño que puede o no estar fertilizado. Sí, como que Ari pudo ser la madre, como que puede ser el padre, no sabemos, todo un drama. ¿Eres el padre o incluso puedes ser un padre? Después de consultar al veterinario y varios foros sobre aves, básicamente tenía que asegurarme que ningún ave creciera dentro de ellos por si acaso. Aunque sea probable que solo sean huevitos de gallina vacíos, pero no quería correr el riesgo. Así que fui directo al internet y conseguí unas cuantas opciones. Al parecer, podría aplastarlos, lo cual parecía bastante violento para mí. Oh, tofu, ¿estos son tus huevitos? ¿Los primeros huevitos que has puesto en tu vida? ¡Absolutamente no! Podría congelarlos, meterlos en un contenedor en el conje y ya está. Pero la última opción, que era la más loca en mi opinión, era hervirlos. ¡Hacer pequeños huevos cocidos! ¿Por qué esto suena tan trastornado y psicópata? Sé que la gente consume todo tipo de huevos de ave siempre, pero el hecho de hervir mis propios huevos de conuro está por encima de la línea de la cordura. Así que los metí en el congelador para conservar la poca humanidad que me quedaba después de todo esto. Y han estado ahí desde entonces. Aún los tengo. Voy por una paleta y diré, hola y de nuevo huevos. No lo sé, aunque no eclosionen, todavía se sienten especiales. Son los huevitos bebés de mi bebé. No quiero solamente tirarlos como si fueran nada. Así que vivirán por siempre en el congelador porque es la opción más sensata que me dieron. Algunos dirán, Jaden, debiste dejarlos nacer. Pero, ¿no entiendes de verdad lo poco calificada que estoy para atraer y criar a besillas, bebé? Les prometo que eso fue lo mejor para todos. Para mí, para los huevos, para Ari Tofu. Dios sabe que Ari habría sido un padre terrible. ¡Oh, madre! Así que esto es con lo que he lidiado los últimos meses. Tofu está bien ya, ha vuelto esencialmente a la normalidad. Desde entonces, removí la cajonera de los secretos. Estoy segura de que no estaban muy felices con eso, pero, hey, cosechas lo que siembras. La gente me dice, Oh, eres la razón por la que quiero un ave. Y solo puedo pensar, Chica, qué desgracia. La mayoría de personas no son aptas para tener un ave en casa porque pueden ser motosierras destructoras de muebles o, en dado caso, pueden obligarte a convertirte en un criogenizador asesino. O algo peor. Amo a mis aves con mi corazón, pero si alguna vez me preguntas si son buenas mascotas, me convierto en la mayor hater. Y si eres un buen dueño de aves, estarás de acuerdo conmigo. Las aves son compañeros hermosos, inteligentes y leales. Pero también son demonios de Tasmania que pueden obligarte a cuestionar tu propia mortalidad mientras despilfarran tu dinero.